Ana de Sejil, bueno Francisco, desde el punto de vista legal, ustedes, ¿cuál es la evolución que hacen hoy de los argumentos que ha presentado el gobierno venezolano frente al caso de Linda? Para ellos prácticamente ya se surtió el proceso, ya prácticamente no hay más instancias y se divide la opinión personal de la representante del gobierno, dice una cosa, pero dice que a nivel legal ya se surtió el proceso, que ella personalmente cree, tú la escuchaste, que sí, fue abominable y todo el rollo, pero que pues bueno, a nivel jurídico, procesal, ya se cumplieron y que el Estado venezolano respondió como debería ser. Sí, Venezuela tenía la oportunidad hoy de aclararle a la Comisión Interamericana por qué consideraba que no se habían violado los derechos humanos de Linda y lamentablemente falló en hacerlo porque no presentó argumentos relacionados con la denuncia. La denuncia tiene que ver con la falta de investigación de la violación sexual de la cual fue objeto Linda. Hubo dos sentencias a nivel interno en las cuales ambas desconocieron este hecho. La persona, el agresor de Linda fue condenado por privación de la libertad, además fue condenado por lesiones. Sin embargo, las violaciones de Linda Loaiza no fueron tomadas en cuenta y precisamente por eso esa denegación de justicia que hubo en Venezuela es que acudimos ante el sistema interamericano. No estamos solicitando una revisión de la sentencia, no es una apelación, es que un organismo internacional de derechos humanos le señale a Venezuela cuáles fueron los errores cometidos en el caso de Linda precisamente para que no se vuelvan a cometer en ningún otro caso. ¿Son optimistas ustedes que eso puede surgir aquí en la CIDH? Venezuela permanentemente desconoce prácticamente las medidas cautelares que de aquí salen, incluso de la misma Corte Interamericana. Claro, el caso de Linda, si es finalmente decidido por la Comisión Interamericana este año, se sumaría a una jurisprudencia muy importante a nivel internacional de la propia Comisión Interamericana. La Comisión ha decidido casos similares en relación con Brasil, el caso de María de Peña, un caso muy importante en contra de Estados Unidos, el caso de Jessica Lennahan González, y recientemente la Corte Interamericana analizó un caso del Perú, Espinosa González. Entonces, el caso de Linda Loaizas tendría la oportunidad de contribuir al desarrollo de la protección de los derechos de las mujeres y Venezuela sería una vez más señalada en la esfera internacional como responsable de violar los derechos humanos de una mujer. Esto esperamos que el Estado responda a las críticas de la Comisión Interamericana y también a lo que las Naciones Unidas han dicho recientemente, es muy específicamente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que habló en los mismos términos que la denuncia de Linda Loaizas, es decir, que la violencia contra la mujer no ha sido prevenida y erradicada e investigada eficazmente. Bueno, ¿qué viene ahora dentro de este proceso legal? Esperamos que este año la Comisión emita un informe final sobre este caso y Venezuela tendrá la oportunidad de adoptar las recomendaciones que la Comisión emita. Si no las cumple, el siguiente año, en el 2016, esperaríamos que el caso alcance la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que así posteriormente, a través de una sentencia que sería vinculante para Venezuela, se protejan los derechos humanos de Linda Loaizas. Entendemos que Venezuela ha denunciado la Convención Americana, pero este caso en particular, al haber ocurrido en 2001, no se ve afectado por esa denuncia de la Convención. Muchas gracias. A ti, gracias.